Música Música ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Pueden poner el tercone? Así se ve. ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué podría cantar en un mazo? ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué podría cantar en un mazo que tenía ahí con el negro? ¿Qué hace? Cuando entra, pone una fichita que se puede sacrificar para obtener ¿Tiene fuerza o algo? 0-1 0-1 ¿Colo con una planta? No hay planta Las plantas son 0-1 ¿Cómo se ve? ¿Como se ve? ¿Como se ve? Añade unos colores 0-1 ¿Tiene fuerza o algo? Quiero dar ese encantamiento Ah Si Una Voy a atacar. El arco. Me puede declarar bloqueador. No volando. Abo dos. Jackson. Intercambio. Raccoon dos. Pega dos veces. Trigger. Un, dos. Cuatro. Mil. Se va a tener un tren. Un, seis. Un, cuatro. Tres. 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 Me trata. Y es algo tú. Tres. No, el baile a la locura. Tres. No, el baile a la locura. Tres. 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 Tengo tres contadores. ¿Y ya salgo más? Ya salgo. ¿Tres? ¿No salgo más? No. Tengo dos, uno, dos. 1 meno 205 Il two más 2 menos 1-2 ¡Gracias! ¿Qué es? Un pionco. Poder un bosque a la mano y enderezar a una criatura. ¿Enderezar a una criatura? Sí. ¿Rodonga, cuesta? No, no, no. Si es de coste domino. Ya. ¿No? ¿Verdad? Esa va a ser una 3, 2, o sea una 3, 4, 5, 6. O sea, queda 5 y define a 6. ¿Ya? ¿Le pago un contador más? ¿Ya? ¿Por mí me he hecho un favor? Gracias. 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 ¿Cuánto es? Cinco ¿Cuánto sale grande? En cuatro cuadras Fue bueno ese día ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale grande? Hice agua La cifra la operación después de este momento empieza a pegar de a dos de a dos y los de un pues y la otra 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 Este es el rey a siete. Se cruza Isla y se regenera con un hombre. Ya. Perfecto, ¿nace? ¿Ten mediciones o técnicas? ¿Ten mediciones? ¿Ten mediciones? ¿Ten mediciones? Sí. Sí. ¿En ese hay pies? ¿Ten mediciones o no hay algo? ¿Quién está aquí? Gracias. 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 en todo caso y la vez con Kik era la otra más 4, más 4 ya pasaría 4, 5, 6 más 2 más 2 y la verdad lo que es un poco es que tení criatura porque los anitas los anitas no las podí logiar le podría haber dado más algo para que se me echara la criatura así ya ya a a a a a a ¡Gracias!